El manatí en el estor Izabal. El manatí es conocido como cuacashá para el pueblo archí, que traducido es vaca marina. Es una especie acuática, mamífero y herbívoro que habita en las aguas del lago de Izabal. En algunas ocasiones se puede observar en el municipio de El Estor, en las orillas del lago o en las bocas del polochic. Cada 20 minutos necesitan salir de las profundidades de las aguas para respirar. Se alimenta de las plantas acuáticas, la tasa de reproducción es bastante lenta y se calcula un año de gestación. Pueden llegar a medir de largo 2 metros y medio hasta más de 3 metros. Y puede llegar a tener un peso de más de 450 kilogramos y son animales inofensivos. Según defensores de la naturaleza, el 4 de diciembre del 2021 se realizó un monitoreo aéreo en tiempo de invierno, donde se pudo observar a 14 adultos y un bebé. Este número fue alarmante debido a que en el 2015 se hizo un censo donde se podía ver de 58 a 60 manatías. Según expertos en el tema, algunos podrían migrar a otros lugares buscando mejores condiciones de alimento, menos perturbación y amenazas. Esta especie está en peligro de extinción. Debemos decir no a la caza del manatí y a la contaminación del lago de Izabal. Desde el municipio de El Estor, Izabal, soy Carlos Ernesto Choco.